Bueno, muy bien, Baquita, pasamos al fútbol. Atención, programación de los cordobeses para estos días, ¿no? Claro, la última fecha. La última fecha. El último fin de semana para los equipos cordobeses. Recordemos que el campeonato inicial de primera división se va a definir el fin de semana del 15 de diciembre como consecuencia de que Lanús está jugando la final frente al Ponte Preta de la Copa Sudamericana. Empata 1-1 y juega el miércoles que viene. Por eso los dos partidos definitorios se juegan el 15 de diciembre. Mientras tanto, esta tarde, a la hora 18, Belgrano va a recibir a All Boys. Ojalá que le vaya bien el equipo de Ricardo Cialique. Ayer todos los jugadores se hicieron socios de Belgrano. Exactamente. Para incentivar al público pirata que se haga socio del Club de Alberdi. Recibe a All Boys. Quiere 29 puntos para cerrar una temporada realmente buena para el conjunto de Cialique. Mañana, 5 de la tarde, un partido con una gran significación. Villa San Carlos es el último de la B Nacional. Estadínez tiene que jugar ahí, en Berizo, cerquita de La Plata. Partido clave para lo que sucederá con Hernando Ciales. Lo pasaron a buscar por Rosario. Le cambiaron el yeso y fue con la delegación, o va con la delegación, rumbo a Buenos Aires para jugar mañana frente a Villa San Carlos. Reitero, el último de la competencia. El próximo domingo, a las 20 horas, en el Jardín de la República, Atlético Tucumán va a recibir a Esportivo Belgrano, que se queda sin técnico. Se queda sin técnico. Se quedó Carlito Mazola con la dirigencia de Esportivo Belgrano. Y este va a ser el último partido de un excelente entrenador. Una injusticia que Carlos Mazola, con la gran campaña del Verde, se tenga que ir y no va a dirigir la segunda rueda. Y a la hora 20 y 30, en el Monumental de Alta Corva, seguramente, ante una multitud, Instituto tratará de revertir esta mini racha adversa de los últimos partidos. Sacó un punto de 9. Va a recibir a uno de los grandes protagonistas de esta primera parte del Campeonato de la B, Instituto Frente a Defensa y Justicia. Un muy lindo fin de semana. Ojalá que tengan mucha suerte los equipos cordones.